Hoy nos encontramos con uno de los hombres más exitosos desde el punto de vista empresarial en Colombia. Y es la cabeza detrás de una gran empresa que no solo ha traído el cine, sino que ha permitido también el crecimiento de un sector que en el país hace unos años, pues no se había desarrollado tanto como ahora. Es la cabeza de Cine Colombia, su presidente, Munir Falá. Qué placer que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, Hassan, a ustedes. Oiga, cuénteme, ¿cómo son los orígenes de Munir Falá? Yo, de origen palestino, ¿usted? Yo soy de origen palestino también, inclusive por el lado materno y por el lado paterno. ¿Nacidos en Palestina? Mis abuelos nacidos en Palestina. ¿Y dónde nació Munir Falá? Yo nací en Buga. ¿En Buga? Buga Valle, pero a los cinco años terminé en California porque mi familia se mudó a California. ¿En qué parte en California? Y yo me creé gran parte de mi vida en California. ¿En California? Sí. O sea, los Estados Unidos viene siendo su segunda casa. Pues tuve la fortuna, digamos, hoy en día de ser bicultural, porque mitad de la vida la he vivido en California y la otra mitad aquí en Colombia. Inclusive hubo una época donde hablaba mucho mejor el inglés que el español. ¿Y ahí en ese momento fue que empieza o se dislumbró que iba a terminar usted metido en todo lo que es la industria del cine? No, la verdad fue pura coincidencia. A pesar de que me crié en una ciudad donde nació el cine, realmente donde fue la meca del cine, que fue Culver City, y allá sigue estando la casa, digamos, materna, paterna, fue pura coincidencia. Inclusive para atravesar, para llegar al colegio, por ejemplo, a primaria, yo hice mi primaria en Estados Unidos, me tenía que atravesar un lote que era el de MGM en esa época. La Metro Golden Mayor. Sí, que hoy son los estudios de la Sony, coincidencialmente. No, pero eso fue pura coincidencia. Cuando usted ve hoy en día lo que significa esta industria del cine a nivel mundial, y estaba mirando lo representativo que es el mercado en Colombia, ha sido impresionante el crecimiento que esta industria tiene en el país. Cuéntenos un poquito al respecto, ¿cómo ha sido el crecimiento de esta empresa, por ejemplo, que es tan emblemática en el país? Pues a ver, yo creo que el crecimiento ha sido muy importante, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Hoy en día existen en el mundo 170 mil pantallas, de las cuales la mitad la tienen Estados Unidos y China, y es una facturación de taquilla de 40 mil 600 millones de dólares. Impresionante. En Colombia nos demoramos un poquito en comenzar ese crecimiento, yo creo que el crecimiento en Colombia inició más o menos en 1990, cuando empezamos a traer multiplexes aquí a Colombia, y pues ha sido muy interesante el crecimiento. Hace 10 años, si miramos la cifra, se vendían 20 millones de boletas de cine, el año pasado cerramos con 62.6 millones, o sea que más que triplicar el tamaño de la industria, ha sido muy interesante. Y esas expectativas, digamos, se fueron planteando, no solamente desde que se empezó a incursionar en esto de los multiplexes y demás, sino también en la cantidad de películas que han llegado al país. ¿Cuántas películas trae, por ejemplo, cine Colombia? A ver, el número de películas realmente no ha crecido tanto, aunque ahora con el formato digital, usted sabe que la tecnología cambió de 35 milímetros a digital, eso ha permitido y va a permitir traer mucho más películas a Colombia. A Colombia llegan más o menos 350 películas anualmente. De esos títulos, ¿cómo se hace más o menos toda la selección? ¿Quién decide o cómo se maneja eso? ¿Qué títulos entran? ¿Para qué audiencias? ¿Cómo se distribuyen? ¿Eso cómo se maneja? Pues a ver, Hassan, el 80% de las películas que llegan a cualquier país del mundo, con algunas excepciones, no le pertenecen a nadie en el país, sino que le pertenecen a los seis grandes estudios de Hollywood. Ellos tienen sus oficinas en cada país y ellos negocian con los distintos exhibidores para que le proyecte su película. Todo es un tema de distribución. Ese es el tema de distribución, o sea que ese es el 80% de las películas que llegan. El otro 20% de las películas son películas que son adquiridas por distribuidores independientes, nosotros somos distribuidores también, que asistimos a los distintos festivales de cine y ahí adquirimos los derechos para Colombia. Ese es el 20% de las películas que llegan al país. ¿Cómo se maneja ahora, porque usted muy bien lo está contando, la industria del cine a nivel del cine colombiano? El cine colombiano ha crecido exponencialmente en los últimos años y se ha creado también legislación que favorezca muchísimo a jóvenes cineastas, productores y demás. ¿Cómo está jugando el cine colombiano en toda esa ecuación? Yo creo que va muy bien. Hay dos leyes, digamos, que existen hoy en día. La ley del año 2003, que permitió una exención para quienes inviertan en películas colombianas. Y eso, digamos, ha venido funcionando muy bien. Existe otra ley que se creó en el año 2012, si bien recuerdo la fecha, que es temporal, va a funcionar, digamos, durante 10 años para aquellas producciones que se quieran hacer en Colombia, producciones internacionales. A la fecha les da unos beneficios. Hay un reembolso, por decirlo de una manera, de un 35% de la inversión que realicen en Colombia. Eso ha permitido que cerca de 32 películas internacionales hayan sido parcialmente filmadas en Colombia. En Colombia. Sí. Vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo llega usted a Cine Colombia? ¿Cómo es ese paso de lo que usted nos contaba inicialmente, de estar en California, de hacer su vida, sus estudios, y terminar usted en Colombia manejando esta empresa? Voy a resumirla porque es una historia muy simpática. Yo trabajaba con el grupo Mayagüez cuando el patriarca, digamos, del grupo era don Eduardo Holguín. Yo estaba en el sector cirúrgico de vicepresidente y también estuve de presidente Corfiboyacá, que era una de las entidades financieras que él había adquirido. Y un día me llama a su oficina y me dice, estábamos comiéndonos un sándwich, y me dice que qué posibilidad existe de que yo mire una empresa que él compró que no ha podido entender. Que él la compró porque tenía las mejores esquinas de Colombia, él tenía la entidad financiera, tenía el hierro. Entonces, él lo que quería... O sea, un teatro inmobiliario prácticamente. Él quería ir a construir. Construir eso. Él estaba pensando en construir, porque eran las mejores esquinas de Colombia. Y en esa época, pues los teatros quedaban realmente en las mejores esquinas de Colombia. Pero me dijo, he ido a dos juntas directivas y no he podido entender. En una gané plata y en otra perdí plata. Resuélvame usted esa situación. Vaya, conozca qué es lo que yo compré realmente para ver qué decisión tomamos a futuro. Y efectivamente, me vine para Cine Colombia y pues todo se fue dando. Pero en ese proceso, digamos, usted era una persona netamente administrativa que estaba en un sector de mirar más o menos cómo se conforman negocios, qué se podía hacer, pero no tenía conocimiento de la industria del cine como tal. No, yo era estrictamente financiero realmente. O sea, lo que yo hice, por ejemplo, en el sector cirúrgico fue la estructuración financiera porque estaban en Concordato. Entonces, fue la reestructuración financiera del sector cirúrgico. Algo parecido comencé a hacer en Corfiboyacá. Y eso era más o menos lo que don Eduardo Holguín quería que yo hiciera en Cine Colombia. Pero yo con el cine no tenía absolutamente nada que ver. Lleva más de 20 y cuántos años lleva usted al frente de esta empresa. Desde el año 90. Imagínese usted. Sí. Y en todo ese tiempo, es decir, son 28 años que lleva usted al frente de esta empresa. Así es. ¿Se imaginó que iba a durar tanto tiempo? ¿Que su carrera iba? Porque fácilmente pudo hacer el tránsito a otra. ¿Usted se imaginó? ¿Me quedo en esta empresa y aquí voy a construir lo que se ha construido? Muy buena pregunta. ¿Sabe que no? Yo pensé que iba a ser algo parecido a lo que había hecho en las otras empresas. Es decir, una reestructuración financiera que era lo que necesitaba Cine Colombia. Reestructuración administrativa y financiera. ¿Y entraba y salía? Pues durante un plazo. Eso requiere un trabajo importante. Yo estimaba que un trabajo de estos en una empresa de estas puede estar entre tres y cinco años mientras uno la deja realmente como uno quiere dejarla. Y la verdad, me terminé quedándome por muchas razones. ¿Qué es lo que más lo he enamorado de esta empresa? El producto. El producto. Yo creo que es difícil encontrar una empresa donde el producto le encante absolutamente a todo el mundo. Es fascinante y que sea tan cambiante además. Este edificio donde estamos haciendo esta entrevista. ¿Aquí han estado siempre? No. Aquí Cine Colombia ha tenido realmente cuatro accionistas mayoritarios desde que se fundó en 1927. El primero fue el grupo Paisa, quienes fundaron a Cine Colombia. Después pasó a manos del grupo Gran Colombiano. Y fue el grupo Gran Colombiano el que trasladó la sede de Medellín a Bogotá. Después del grupo Gran Colombiano, el grupo Mayagüez. Y finalmente terminó en manos de la familia Santo Domingo. Miremos ahora esto en cifras. ¿Cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de personas que van a cine anualmente en Colombia? ¿Cuánta gente va a cine? Pues a ver, en la industria total el año pasado se vendieron 62.4 millones, 62.6 millones de boletas. De boletas. Pero obviamente eso no quiere decir que asistieron 62.6 millones de personas distintas. Si nosotros dividimos por el promedio de asistencia, que puede ser del orden de cuatro, vemos que menos de 15 millones de personas realmente tienen acceso a ir a cine. ¿Y cuáles son los competidores grandes en esa industria, digamos, a nivel colombiano? ¿Quiénes son? ¿Cine Colombia? Son muchos. ¿Son muchos? Sí, la gente no conoce, pero realmente nosotros tenemos una competencia muy interesante. El segundo después de nosotros en participación... Nosotros tenemos el 45% del mercado. Que es grande. En Colombia el 45% de la taquilla, que es una participación bien importante. El segundo jugador más importante en cuanto a participación de taquilla es Cinemar, que es una multinacional que tiene 7 mil pantallas en el mundo. Ellos tienen cerca del 18% del mercado. Y el tercero es una firma que se llama Royal Film, que tiene cerca del 14% del mercado. ¿Y cómo hacen esas grandes multinacionales del cine de penetrar un mercado como el colombiano y enfrentarse a un monstruo, un gigante que tiene tanto control? Porque no debe ser fácil también una compañía multinacional extranjera que sea exitosa en varios países, debe decir, yo en determinado tiempo ya colonicé ese mercado y ya me voy a apropiar de la mayoría de él, pero se han encontrado con un hueso duro de roer. ¿Cómo han hecho ustedes para cautivar eso? Usted ya lo ha definido muy bien, porque la mayoría de las multinacionales digamos que entraron en Latinoamérica en la década de los 90. En muy poco tiempo, en menos de 10 años, ya se habían apoderado del mercado y tenían más del 50% de participación. Bárbaro. Yo creo que en Colombia tuvimos la fortuna de prepararnos mucho antes y cuando llegaron, pues se encontraron realmente un circuito que no tenía nada que envidiarle a cualquier circuito del mundo con última tecnología. Usted hoy en día y ve la estructuración de esta empresa y veo que también están haciendo una gran apuesta en lo que puede ser inversiones a futuro. Eso implica pantallas, eso implica centros donde no solamente haya un teatro, sino varios. ¿Cuál es la apuesta que ustedes piensan tener en los próximos años en la empresa? Digamos, hablando de inversión netamente en salas de cine, porque nosotros tenemos otro tipo de inversiones también, pero hablando solamente de salas de cine, hay dos grupos, las remodelaciones y los proyectos nuevos. Hay teatros, por ejemplo, Hacienda Santa Bárbara en Bogotá, donde los cerramos y hacemos un proyecto totalmente nuevo. Eso fue de las primeras salas que tuvieron incluso como VIP en el país. Esa fue la primera, inclusive. Cuando hablaba del año 90, esa fue la que, diría yo, le cambió la imagen a Cine Colombia. Claro. Porque esa fue una sala... Sillas grandes, cómodas, con un sistema... Tenía, la verdad, en esa época era un sistema bien novedoso, de los únicos que existían en el mundo, porque teníamos silla numerada cuando la silla no se numeraba, teníamos un bar y a través del bar y un vidrio acústico uno se podía colocar unos parlantes inalámbricos y ver la película desde el bar sin interrumpir a los que estaban dentro de la sala. ¿De dónde surgen esas ideas? No, yo creo que eso es un equipo de trabajo. Nosotros nos reunimos, digamos, con cierta frecuencia con personas interdisciplinarias, es decir, no tienen que ser del negocio del cine, sino que un técnico, una persona de mercadeo y votamos corriente permanentemente para ver qué idea se nos ocurre. Además, acostumbraba y todavía lo acostumbro a hacer, a mandar equipos a viajar a distintos países para ver qué es lo último que se está haciendo para nosotros, no solamente traerlos, sino mejorarlos de ser posible. Mire, hay algo que a mí me ha impresionado mucho, digamos, y a la hora incluso de buscar esta entrevista con usted, me impactó ir a cine y ver todo lo que ha pasado con esta iniciativa de la Ruta 90. Eso realmente mueve y hay personas que solamente dirán, ¿qué es la Ruta 90? Cuéntenos exactamente eso, ¿de qué se trata? Yo diría que es el proyecto más bonito y más interesante que hemos realizado desde que yo estoy aquí. Sí, nosotros tenemos muchos proyectos sociales, participamos en muchas cosas, pero este fue un proyecto de otra magnitud, digámoslo de esa manera, que hace muchos años lo he querido hacer, pero es muy costoso. Entonces, aprovechando que se venían los 90 años de Cine Colombia, decidimos, en vez de hacer, digamos, fiestas o eventos de otro tipo por los 90 años de Cine Colombia, le apostamos invertir en este proyecto y empezar a ofrecerle a las personas más vulnerables del país la posibilidad de que vean una película en la pantalla grande. O sea, estamos hablando de personas, y yo vi las imágenes, son personas en caceríos, en lugares apartados del país, territorios donde para llegar ustedes tienen que transportar una pantalla inflable, que es una cosa impresionante, acceso por río, no hay carreteras o trochas. O sea, realmente es una movilización inmensa la que ustedes hacen para poderle llevar a estas comunidades personas que seguramente nunca han visto cine en su vida. Es la primera vez que ven una pantalla, unos equipos, llevar esto. ¿Esto es una logística de cuánta gente? Es complejo, es muy complejo, tratamos de derrotarlos, porque el equipo humano que nos colabora en esto está viajando en un camión permanentemente y durmiendo donde se puedan acomodar. Nosotros hemos visitado sitios que la gente ni siquiera sabe, donde, por ejemplo, la FAC nos ha ayudado a llevar los equipos... ¿La Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea. ¿La naval, me imagino, también? No, es que aquí es donde voy. Entonces, nos ha ayudado porque la única forma de llegar es en avión hasta el punto. Nos ha volado hasta allí con todos los equipos y allí cinco días por río para poder llegar, digamos, a una población. Claro, ahí no hay rutas comerciales de aviación, no hay nada. Bueno, ¿y cómo escogen ustedes esos municipios, esos lugares? ¿Quién dice, mire, vamos aquí, vamos allá? Es que queremos ir a todas partes. En este momento, Colombia tiene 32 departamentos. Nosotros hemos visitado a la fecha 27. Tiene 1.120 municipios. Ya hemos estado en 200 municipios. Y lo que estamos haciendo es volvemos. O sea, porque es imposible, digamos, en un solo viaje a un departamento, abarcar las poblaciones de ese departamento. Entonces, lo que hacemos es, llegamos a un municipio, llegamos a un departamento, le damos cine a varias poblaciones de ese departamento y nos vamos para otro. Eso no quiere decir que después no volvamos. Pero la sensación, lo que se siente realmente, no lo puede palpar uno, sino estando allí. Bueno, cuéntenos eso. Cuéntenos cómo ha sido, por ejemplo, ver de pronto esa sensación de llegar a un municipio, un lugar apartado de Colombia donde, lo que usted cuenta, tener que llevar unos equipos en aviones de la Fuerza Aérea, navegar por un río durante cinco días, llevar esos equipos, instalarlos y ver unos niños, por ejemplo, o un adulto mayor o una persona que jamás ha tenido la experiencia del cine, ver eso en vivo. ¿Eso cómo es? Bueno, la ida en la navegación de cinco días no me tocó a mí. Me hubiera encantado haberlo podido hacer, pero pues obviamente no me quedaba muy difícil. Pero he ido a varias, digamos, de las proyecciones que hemos dado. Se lo respondo de esta manera. Uno no sabe quién está más feliz, si los niños, las niñas y la población o el equipo humano de Cine Colombia que está ahí colaborando. Claro. Esa es la sensación que se siente. Eso involucra también, por lo que veo, una sinergia muy grande entre el sector privado y el Estado para poder trabajar de la mano y poder hacer eso. ¿O cómo lo hacen? Este es un proyecto netamente empresarial. Netamente privado. Totalmente privado. No, digamos, hemos tenido ofertas para tener patrocinio. No hemos querido, porque queremos que sea un proyecto exclusivamente de Cine Colombia. Pero obviamente hemos tenido mucha colaboración, sobre todo de la Armada. La Armada nos ha colaborado muchísimo para poder tener acceso a ciertas poblaciones que de otra manera sería imposible llegar. Vámonos ahora a otro escenario. Cuando la última vez que fui a cine, tuve una experiencia impresionante. Y es una de estas nuevas salas, donde ya no es simplemente ver la película. Es una experiencia donde la silla se mueve, donde hay movimiento, donde hay chorros de agua. Bueno, donde hay un montón de cosas. Que son experiencias que ahora, incluso en la calidad de sonido, eso también ha transformado mucho. ¿Cuánto vale hacer una sala de cine de estas? ¿Cuál es el mercado realmente para este nicho que está creciendo en el mundo? Y es una nueva experiencia de vivir el cine en una sala, en un teatro. Es muy costoso. La inversión es bastante grande, pero retrocede un poquito. En este momento estamos haciendo ocho proyectos nuevos, ocho multiplex nuevos. Una inversión cercana a los 80 millones de dólares. El proyecto más grande, más impactante, más novedoso, porque no hay absolutamente nada parecido en Colombia, lo estamos abriendo el mes entrante en Vigado, en Antioquia. En el proyecto Viva. Y eso son varias salas de cine. Son 14 salas de cine. Muy estilo estadounidense. Que hay sitios donde uno va a determinados lugares, recuerdo muy bien, donde hay 14, 20 salas de cine, y una persona puede llegar en la mañana, quedarse ahí y ver tres películas, si quiere, durante todo el día. Así es, pero este va a tener cualquier variedad de formatos distintos. Va a ser bien novedoso y vamos a traer el primer IMAX de verdad, diseñado como IMAX. ¿Cómo es un verdadero IMAX? A ver, ¿qué trae? Pues a ver, lo primero que tiene este que vamos a traer es el primer proyector láser del mundo, de esta generación, lo vamos a poner en Vigado, en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Y eso se abre el mes entrante. Es un proyector láser. Y eso debe tener un costo impresionante. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre un proyector de esos y los otros? ¿La calidad de la imagen? ¿Qué es lo que cambia? No, muchas cosas, porque eso va amarrado con un sonido muy especial, va amarrado con una pantalla muy especial, un diseño arquitectónico muy especial en la sala. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona en Colombia. Yo ya tengo un formato gigante, el formato de cine Colombia, la mega sala. Este, digamos, es otro formato grande, que es el más conocido a nivel mundial. Pero, como digo, va a tener la novedad de que es el primer proyector láser del mundo. Hay mucha gente que hoy en día está mutando a los temas digitales. En este contexto, incluso las entrevistas hoy en día para televisión, esta la van a poder ver en formato digital. ¿Cómo ha sido para la industria del cine competir hoy en día con esos gigantes? Y hablo, por ejemplo, de Netflix. Hablo de las personas que le dicen, ¿yo para qué voy a cine hoy en día si me puedo quedar en mi casa fácilmente y ver contenido de cine en la comodidad de mi casa? ¿Cómo ha sido ese impacto en la industria? Excelente pregunta. A ver, tradicionalmente, el cine ha estado dominado por las seis compañías conocidas de Hollywood. Disney, Columbia, Warner, las seis que todos conocemos. El mundo está cambiando tan rápido que ya entraron al mercado cerca de cuatro jugadores estudios más grande que cualquiera de esos estudios. Impresionante. Entre ellos está Netflix, está Amazon, está Apple. Apple inclusive está construyendo una sede. Apple TV y todo. Pero Apple está construyendo una sede para cine en Culver City, casualmente, en este momento. ¿Cómo hemos hecho para competir? Hay que separarlo en dos. Netflix es un caso totalmente atípico porque Netflix, digamos, va en contravía de las políticas de Hollywood. Netflix compra y desarrolla producto exclusivamente para Netflix, razón por la cual no es estrenada en salas de cine. Los exhibidores mundiales no aceptan que una película se estrene al mismo tiempo en Netflix y en cine. Usted tiene que ser suscriptor de Netflix para ver su contenido, única y exclusivamente. Pero usted en Netflix puede ver contenido de otra empresa o todo el contenido es hecho por Netflix. No, todo el contenido de Netflix es los derechos que ellos compren. Derechos que compren. Pero esos derechos no salen en cine porque el exhibidor no permite, repito, que la película se estrene al mismo tiempo en Netflix y en cine. Entonces, Netflix está en esa, digamos, batalla donde dice, pues yo estreno en Netflix aunque no estrene en cine. ¿Y eso es rentable a futuro? ¿Para quién? ¿Para Netflix, digamos? Yo no conozco las cifras de Netflix, pero yo creo que sí. Yo creo que el contenido es contenido. Y yo creo que quien, digamos, quien tenga el contenido tiene las de ganar. Pero no va a poder estrenar en cine. Todos los demás, Amazon y todas las demás, sí estrenan en cine. Y dejan pasar tres meses antes de que pueda salir en el formato de ellos o cualquier otro formato. O sea, que cómo ha funcionado la industria de cine. Muy sencillo. Una película que se estrene en cine no podrá verse en otro formato sino 90 días después. Esa es la regla. Esa es la regla, digamos, de Hollywood. Ustedes entonces en este momento pensarían, y uno lanzó la pregunta, que el que quiera ver contenido de cine en Colombia lo podrá hacer de pronto en el futuro en la comodidad de su casa o siempre va a tener que ir a la sala de cine. Pues no digo que no se podrá hacer en el futuro, pero es otro mundo, otro negocio totalmente distinto. O sea, los derechos, digamos, de cine, nada tienen que ver con los derechos digitales para los formatos digitales. Es otro negocio totalmente distinto. ¿Qué tan paralelo está en la industria del cine algo que es el consumo, alimentos, bebidas? Todo eso, ¿qué tanto influye a la hora de ver lo que es el porcentaje de lo que puede ser para una empresa como Cine Colombia? O sea, el rendimiento para la empresa. Exactamente. Yo diría que es muy importante, por cada peso de taquilla hay un peso de venta en alimentos. O sea, el que va a cine consume algo, una bebida o una crispeta o lo que sea. Está uno a uno. Por cada peso de taquilla hay un peso en alimentos. ¿Y son unidades de negocio distintas o son una sola unidad de negocio? No, aquí en Cine Colombia, digamos, tenemos cerca de 10 divisiones de negocio distintas y cada una se maneja con su propio PIB y su propia rentabilidad y se le mide al gerente por los resultados de esa división. Veamos ahora un poquito, porque vale la pena a ustedes del sector donde está y es mirando la pirámide desde arriba. ¿Cómo ve la economía del país? ¿Cómo ve a Colombia en este momento? Yo creo que tenemos que esperar. Yo creo que venimos de una época muy compleja. Me sigue preocupando mucho la polarización. Yo diría que ese es el factor más determinante o más preocupante en este momento en el país. Hay que ver cómo se desarrolla eso, si realmente el presidente Duque, digamos, logra cerrar esa brecha de la polarización o por el contrario va a seguir o se va a ampliar. Yo creo que eso va a ser determinante. Hoy en día se están planteando incluso muchas cosas y tienen que ver con una reforma fiscal, con trámites, el tema del salario mínimo, la iniciativa, incluso ahora la gran discusión tiene que ver con las declaraciones del propio ministro Carrasquilla, donde se dice, mire, grabar con IVA, todo lo que sea la canasta familiar, todos esos paquetes de temas que de alguna forma pueden afectar el consumo de los ciudadanos, no importa el estrato, porque a la industria del cine me imagino van todos, todos los estratos se podrían ver afectados. ¿Usted cree que eso tiene alguna implicación en lo que puede significar el sector en el cual usted está? A ver, primero, son tres, digamos, temas, aunque complementarios y tienen relación entre sí, muy diferentes. El primero es el del salario mínimo. Es una propuesta audaz, es una propuesta muy interesante que yo creo que hay que estudiar muy bien, porque en principio yo la comparto siempre y cuando eso se complemente de alguna manera para que las empresas también se vean un poco aliviadas y no tengan que cargar con la totalidad del costo adicional, porque si no, eso termina en gran medida trasladándose al consumidor final y eso va a generar una inflación no deseable. O sea, pero repito, es una propuesta muy interesante. Me gusta el hecho de que si se logra sacar adelante mejora en algo, no voy a decir que soluciona, pero mejora un poquito la calidad de vida de los colombianos. Hay un alivio. Entonces, ese es uno. Hay un alivio. Entonces, ese es uno. El otro. Si miramos lo que tiene que ver con grabar, por ejemplo... La reforma tributaria. Bueno, reforma fiscal. Bueno, yo creo que el país requiere definitivamente una reforma tributaria, pero no sé exactamente qué está pensando el ministro Carrasquilla, pero yo diría que la primera reforma tributaria que se requiere, más que hacer pagar más impuestos, digamos, a la persona natural o a las empresas o al que sea... Sí, porque sería, en este caso, él propone incluso grabar desde 1.9 millones de pesos en adelante, prácticamente ponerlo a pagar impuestos. Exactamente, pero yo diría que más que eso, aunque yo sé que el Estado está requiriendo, digamos, ingresos, necesitamos una reforma tributaria integral que simplifique muchísimo lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos una serie de parches por todo lado. Yo creo que eso está inventado. No, sino mirar reformas tributarias, digamos, de otros países y tener una reforma tributaria simple, sencilla, donde todos sabemos cómo se calcula el impuesto que nos toque pagar. No que uno esté pagando impuesto por todo lado. ¿Usted cree que también hay que mirar mucho el tema de la evasión? ¿Hay una gran evasión en Colombia? Sin duda. Yo creo que la evasión hay que mirarlo, aunque en eso se ha hecho un trabajo interesante. Yo creo que si miramos de hace 10, 15 años para atrás, la evasión hoy en día es mucho menos. Ya, digamos, todas las personas tienen mucho más cuidado cuando tienen que hacer su planeación fiscal. ¿Quiénes dicen que Colombia es un país muy costoso a la hora de tributar? ¿Usted qué piensa? Lo es. Indiscutiblemente lo es. O sea, si uno mira, digamos, las tasas impositivas que tiene una empresa jurídica, es una barbaridad, es una barbaridad. A nivel personal yo diría que no es tan exagerado, tan alto, pero sí hay cosas que son, que a mí no me parece, digamos, apropiado. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy sencillo, impuesto al patrimonio. Si usted compró esos bienes, ese patrimonio con unos ingresos que ya pagaron impuesto, ¿por qué razón otra vez hay que grabar el patrimonio? Eso no tiene sentido en mi opinión. ¿Cómo ve lo reciente del salario mínimo? Y no, perdón, no del salario mínimo, sino lo que tiene que ver con grabar con IVA la canasta familiar, subir, digamos, productos de la canasta familiar con IVA al 19%. ¿Usted cree que eso es una medida regresiva? Es difícil, eso tiene mucho, tanto de ancho como de largo. Yo creo que esa es una pregunta muy difícil de responderle. En ese dilema está ahora el gobierno, ¿no? Sí, claro, en ese dilema está ahora el gobierno. Si va en esa dirección o si no va en esa dirección. Es muy difícil. Lo que sí hay que tratar de hacer es cómo se unifica muchísimo el IVA y cómo se reduce mucho el IVA para que no, digamos, para que la gente no esté buscando mecanismos para no pagar. Una pregunta final, porque sé que, digamos, ustedes en esta empresa usted tiene un pilar también, y es mirar mucho el primer empleo, el empleo universitario, y que le ha apostado a eso. Que siempre cuando se mira los sectores de la economía, ese primer empleo para muchas personas viene siendo el más importante, porque salen al mercado laboral y no encuentran en dónde emplearse. Cuéntenos eso y algo final. Denos tres principios, tres principios éticos que tenga usted a la hora de ser empresario, que crea que son fundamentales a la hora de poder hacer empresa y ser exitoso. A ver, nosotros fuimos pioneros en lo del primer empleo. A pesar de que para nosotros era un extracosto muy importante, decidimos permitir que los estudiantes universitarios entraran a trabajar a Cine Colombia, los entrenábamos, y a pesar de que sabíamos que posiblemente a los seis meses ellos se iban y nos acomodábamos a los horarios, digamos, de estudio. Eso nos ha dado muy buen resultado, porque estamos, yo diría, contribuyendo con el país. Para nosotros es un poquito más costoso, pero es muy gratificante. Pero el fruto a largo plazo es inmenso, claro. Y además es muy bonito cuando uno lo llama a un muchacho de estos diez años después y le dice que si puede pasar a tomarse un café, y pasan y me dicen, no, es que yo ya soy el vicepresidente de tal empresa, nunca se me olvida cuando entré a trabajar en Cine Colombia. Entonces, eso es muy gratificante. Y los tres consejos que usted diría, que son pilares que usted ha tenido en su vida empresarial, que lo han llevado a donde está y que seguramente algún joven empresario que está viendo esta entrevista diga, oiga, yo quiero adoptar uno de esos pilares para llegar a algún sitio en mi vida y construir empresas y ser grandes, ser exitosos, ¿cuáles serían? Son varios, pero digamos, si los tenemos que limitar a tres, yo diría que el primero es que uno termine haciendo lo que realmente lo apasione, lo que le guste hacer. Si uno no hace lo que le gusta, las cosas no terminan bien. Eso es lo primero. Lo segundo, la honradez. Yo creo que actuar, actuar, digamos, con honradez en todas sus actividades lo mejor posible. Hay cosas, hay líneas muy finas a veces. Por supuesto. Pero yo creo que uno le tiene que dar mucho, mucho, mucho peso, digamos, a su conciencia y actuar de la mejor forma posible. Y el tercero que diría yo es... Usted es un hombre familiar, ¿no? Sí. ¿La familia ha sido importante en su vida? Muy importante. Muy importante. Yo creo que para mí la familia ha sido un pilar bastante importante. Pues para nosotros ha sido un verdadero placer que haya aceptado esta invitación. Siempre hemos querido mirar la perspectiva del país, no solo desde el ámbito político, sino el ámbito empresarial y poder entender cómo en Colombia hay empresas que no solo han sido exitosas en las cifras, han sido y son exitosas en la manera en como lo perciben los colombianos. Y claramente Cine Colombia tiene esos requisitos. Y pues qué mejor que hablar con la cabeza de esa empresa. Y se me olvidó, perdón, el tercero, me acabo de acordar. Póngalo. Es el feeling, es decir, darle uno mucho valor. A veces, más que a los números, darle mucho valor al feeling. Que llamo yo feeling. A lo emocional. A lo que uno siente que está correcto. Eso es. Pues Munir Falah, un verdadero placer. Gracias por recibirnos en su casa, en Cine Colombia. Y estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Hassan. Muy amable. Gracias.